Y la Comisión de Régimen Económico y Tributario continúa recibiendo a los representantes de entes públicos y privados para así analizar la proforma 2018. Se prevé que hasta el final de esta semana ya se tenga listo el informe. Con dos ausencias fue como inició la segunda semana de doble jornada que la Comisión de Régimen Económico y Tributario realiza para analizar la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley de reactivación económica. El secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, debía exponer la asignación presupuestaria que hubo en 2017 para las universidades, pero no asistió y el ministro de Trabajo, Raúl Eresma, envió a un delegado. Hoy no vino ni siquiera el ministro de Educación y hay que ver si los requerimientos que se hicieron post aprobación de la proforma presupuestaria del año pasado en el tema, por ejemplo, de los dineros a las universidades se está cumpliendo. No hay ninguna respuesta. Y es que decirle a los miembros de la comisión, había temas importantes que tratar. A pesar de que se amplía, tenemos un incremento en la partida de educación, hay la queja de las universidades de que las transferencias no se entregan. Es el momento también de conocer cuánto de esos recursos pueden ser optimizados. La entrega de recursos a las universidades es importantísimo. Se le está planteando como meta programática un aumento de 33% en matrícula, pero deberíamos verificar que se le esté dando los recursos para que puedan cumplir esa meta. Y particularmente en el tema del Ministerio de Trabajo nos interesa saber qué pasa con la deuda para pagar el incentivo a las jubilaciones. Estas asistencias responden a una agenda programada para recibir en comparecencias a 16 representantes de entes públicos y privados. El ordenamiento ha sido este, digamos, tener aquellos que estructuran la proforma, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas Disemplares, y tener algunos representantes de los principales gastos y los principales egresos. El documento analizado estima un monto de 34.853 millones de dólares para el próximo año, con un déficit fiscal, es decir, la brecha entre ingresos y egresos, de 4 mil millones de dólares. En Quito informó Andrea Orbe.